Don Guillermo Marín se encuentra hoy también aquí apoyando pues esta hermandad monárquica y que siempre te vemos en muchos sitios y además ahora tenemos el micro porque tenías algo ya que contarnos, ya nos lo dijiste en su día, pero se va acercando la fecha, así que este campeonato hay que hablar de él. Bueno, ante todo agradeceros que estéis en esta casa, yo como secretario de hermandad monárquica, pues os agradezco que estéis aquí y que hagamos muchas cosas juntos. Y por otro lado, como me has comentado, el viernes que viene pasamos ya el primer campeonato ibérico de masaje, España-Portugal Internacional en Marbella, en el Palacio de Congreso, que es la primera vez que se va a celebrar en nuestro país y clasificatorio para Campeonato de Europa y luego para Campeonato del Mundo, así que es un evento. ¿No hay países de muchos de España solo, como una escritura nacional? No, no, a nivel nacional será Nacional de España, Nacional de Portugal, que lo vamos a hacer juntos este año, y internacionales, internacionales vienen desde Canadá hasta Argentina, México, de Europa, de todos sitios, vaya que, de Marruecos, vienen muchos competidores, afortunadamente. ¿Con un inscrito o todavía se está escribiendo? Hasta el martes se cierran ya todas las inscripciones, sí, porque el viernes empezamos, así que hay que ponerse en marcha y esperemos que el evento merezca la pena, que seguro que va a merecerlo, y están todos invitados, además es gratuito la entrada. ¿En toda libre para todo el mundo? En toda libre, efectivamente, vaya que pueden... Usted el deporte y todo y tal. Bueno, y aquí también tenemos un gran masajista, un gran profesional, que para cualquier problemilla, bueno, con esas manos que tiene, lo resuelve rápido. Bueno, yo afortunadamente en la edición anterior fui campeón de Europa, que por eso solicité que se hiciera algo en España, porque en España no se ha hecho nunca nada, y entonces, bueno, las manos nos enseñan, nos hablan mucho, y muchas veces hay que escucharlas, y quien las recibe, pues mucho mejor. Así que estamos para lo que hago falta. Muchas gracias, enhorabuena por tu trabajo. Muchas gracias.